Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, vamos a estar un ratito aquí juntos. Bienvenidos. Primero, muchas gracias. Venimos regresando de Lima, Perú. Y fue un evento maravilloso. Cerramos un ciclo hermoso. Ya tuvimos nuestra autosanación en línea y gratuita. Se las dejé ahí, ya saben, en vivo pasado. Y también abrimos Ananda22 y vamos más allá del 50% del boletaje. Muchísimas gracias a todos los que ya están con su boleto en la mano. Recuerden que solo son 500 personas y en menos de 24 horas llegamos a más del 50% del boletaje en Ananda22, que son estos 22 días constantes de autosanación en todos los ámbitos de nuestra vida. Desde que te despiertas con tus mantras, la alimentación consciente, autosanación en el fitness, desde cómo vamos a dormir, cómo vamos a relajar nuestra mente, cómo nos vamos a profundizar en la autosanación en todos estos días maravillosos. Así que bienvenidos a todos los que ya están adentro. Qué bueno. Recuerden que vamos a reembolsar el dinero de las 20 primeras personas que transforman más su vida. Y bueno, estamos ahí con todo, con todo. Muy contento también. Y bueno, qué gusto saludarles. Gracias por la autosanación del otro día. Entendí tantas cosas. Qué bueno el lema. Ale Mayoral. Qué gusto. Gracias por tomar la autosanación con nosotros. Gracias. Vamos a ver sus preguntas. Ok, como tengo activadas las insignias, voy a leer las preguntas, pero no van a salir en la pantalla. Pero me preguntan aquí ustedes, ¿cómo autosanar el aislamiento? Bueno, hablemos del aislamiento. Lo voy a poner aquí. Ok. Bueno, ahí está el tema. Ustedes me están preguntando, ¿cómo sanar el aislamiento? Bueno, cuando nos aislamos es porque nosotros mismos intentamos protegernos. Cuando estamos en esta vida terrenal, hay muchas emociones densas. No nos gusta sentir tristeza, no nos gusta sentirnos con miedo, no nos gusta sentirnos enojados. Y una de nuestras máximas protecciones es aislarnos. Es separarnos de todo lo con lo cual nos podamos relacionar en esta vida. Si yo me separo tanto de las personas, si me separo de las cosas, si me separo de todo mundo, pues obviamente voy a tener menos relación. Al separarme de las relaciones, entonces puedo aparentemente no sentir tantas emociones. Por eso preferimos muchas veces estar separado de todo el mundo. Pero lo que pasa cuando estoy aislado es que me siento mucho más triste, siento que no tengo conexión con la vida, me voy deprimiendo mucho más, me siento mucho más aburrido, porque obviamente el ser humano necesita esa conexión. Ahora, observa muy bien cómo dejamos de conectarnos en el momento en el cual ya no queremos sentir emociones. Entonces, si me preguntas cómo sanar el aislamiento, pues realmente es atreviéndote a conectar con tus emociones. Si eres un ser humano que se atreve a conectar con sus emociones, que se atreve a conectar con la vida misma, entonces obviamente vas a poder... No vas a tener este miedo a sentir tu tristeza, tu miedo, valga la redundancia, tu enojo, y vas a poder entonces entrar en contacto con todo lo que te rodea, tanto las personas como las circunstancias. Y en cada una de ellas siempre vas a estar tú, siempre vas a estar a ti, contigo mismo. Y ahora que estamos totalmente aislados, ¿qué hacer? Bueno, pues precisamente empezar a salir. Y no solo conectar con las personas, sino conecta con las cosas que amas hacer, porque tampoco es una cuestión de forzarnos a platicar con alguien o salir a una plaza, salir a un bar e intentar tener amigos. No, porque acuérdate que tú eres este mundo, tú creas esta realidad. Conéctate mucho más desde las primeras acciones, porque desde ahí nosotros nos olvidamos de nosotros mismos. ¿Cómo te olvidas de ti mismo en el momento en el cual no estás haciendo lo que amas y no estás realmente disfrutando tu día a día? Eso es lo que hacemos más. Siempre intentamos complicarnos cada vez más nuestro día a día, y ahí es cuando nos sentimos muchos más desconectados con la vida. Sigo leyendo. Hola, me duele todo. Escuché tres audios en Spotify y siento que me cayeron a palos. Sí, así se siente la autosanación. Porque acuérdense que la autosanación es vibracional. Entonces entramos en esa vibración. Cuando la vibración de este espejo toca con tu vibración, empieza a tocar eso que uno ha sanado, y lo primero que siente tu cuerpo es dolor físico. El dolor físico es lo que nos dice que hay una emoción que va a salir. Entonces aprovechen mucho este tipo de experiencias. Por eso está Vibrar es Crear, que por cierto, ahorita estoy prendiendo todo el equipo para empezar a grabar con ustedes, grabarles a ustedes la siguiente semana de Vibrar es Crear. Acuérdense de compartir, acuérdense de, sí, sobre todo compartir todos los episodios para que ustedes puedan tener muchos más días de Vibrar es Crear, que es un podcast que lo trato de hacer lo más breve posible, excepto el del jueves, que es el, ese ya les había dicho que es muy profundo, pero la mayoría son de cuatro o siete minutos para que ustedes puedan profundizar en su día a día y puedan tener esa autosanación diaria. Entonces, imagínense, en siete, ocho minutos todo, todo lo que sientes y cómo sientes que tu cuerpo te duele. Es como cuando estamos en un evento, cuando empiezo a hablar, después de una hora a la gente ya le duele el cuerpo, le duele la cabeza, porque hay muchas emociones que están soltando y que no estamos acostumbrados a soltar. Recuerda que este compartir es completamente nuevo a lo que ha existido siempre en la humanidad y si tienes dudas de eso, atrévete tan siquiera a ver un desde adentro en YouTube y ve cómo te sientes para que te des cuenta de lo profundo que es y de lo maravilloso también que es. Tenemos que aprovechar este tiempo mientras estamos aquí. No todos somos para siempre, así que aprovechen mientras se pueda. ¿Qué piensas de la envidia? Me dice ahí Isaura Márquez. ¿Cómo estás, Isaura? Te mando un abrazo muy grande. Bueno, la envidia. Nosotros como seres humanos, es algo que todos los seres humanos tenemos porque todos tenemos ego. ¿Ok? Obviamente todo este tipo de reacciones que nos traen emociones densas como el enojo, como la frustración, como el rechazo, vienen de nuestro ego, obviamente. Todos los seres humanos tenemos ego. No algunos, no unos pocos, porque siempre decimos ¡Ay, qué envidiosos son! No, qué envidiosos somos como humanidad. Entonces empecemos desde ahí. Porque como me caga que empiecen a hablar de ¡Ay, ellos son los envidiosos! ¡Ay, ellos son los que están enfermitos! ¡Ay, estos son los que no sé qué! No, todos somos la misma humanidad y por lo tanto entonces todos tenemos que sanar esta parte. Ahora, cuando nosotros como seres humanos vemos a una persona o una circunstancia, sobre todo una persona que nosotros queremos sentirnos de esa forma o pensamos que en algún momento podríamos habernos sentido de esa forma o tener su vida o tener su presencia o demás y no nos atrevimos a eso, es cuando nos vemos muy enojados. Cuando queremos la vida de alguien más y queremos sentir lo que esa persona aparentemente, porque no podemos saber qué está sintiendo, pero aparentemente está sintiendo, entonces obviamente nos da coraje porque nos damos cuenta de que nosotros somos responsables de nuestra propia vida y si nosotros no estamos en ese punto de experiencia es porque no nos hemos permitido vivir esa experiencia. Nosotros somos muy cobardes para experimentar y todo el tiempo estamos dándole la vuelta a la experiencia. Siempre que vemos una atracción, una atracción hacia algo específico, siempre le damos la vuelta porque decimos no, eso puede ser no correcto, eso puede ser incorrecto, eso puede ser una mala decisión, eso puede ser malo de acuerdo a esta estructura, malo de acuerdo a este dogma, malo de acuerdo a esta creencia y nos evitamos todo el tiempo experimentar. Entonces cuando no experimenta el ser humano, lo que sientes es frustración, porque si me está trayendo la vida a conectar con una experiencia, eso es dar un paso hacia el frente y cuando nosotros nos damos ese paso hacia el frente, nos enojamos. Tú observas muy bien cuando quisiste hacer algo, pero te dijeron no, no lo hagas por esto, por esto y por esto, te quedaste con una frustración, con un enojo tremendo y más cuando tú ves a la vecina, a la hermana, al amigo, a la figura que tú quieras y dices, híjole, yo pude haber hecho eso, yo tengo a lo mejor esa habilidad o yo tengo a lo mejor esa aptitud y no me atreví. ¿Y por qué no siempre llegan los mejores? ¿Y por qué no siempre llegan los que son más habilidosos, más talentosos y demás? Porque para tener esto que llamamos éxito o tener esta proyección social o proyección en tu vida, necesitas tener muchísima valentía porque pararte enfrente, y más ahora que estamos tan abiertos en las redes sociales y tan abiertos en la comunicación, pues todo el mundo, la mayoría obviamente de los seres humanos vamos a estar frustrados porque la mayoría no nos dejamos ser. Entonces, obviamente estás comunicándole tú a una humanidad que en su mayoría está frustrada y que está enojada con su propia vida. Entonces, obviamente, cuando alguien se hace famoso, cuando alguien se hace con muchos seguidores y demás, lo que más reciben es hate, reciben mucho rechazo, mucho odio de toda la gente porque obviamente, pues están frustrados la mayoría. Y eso es algo, en lugar de entrar como en esa frustración, intentar desvalorizar a la persona que es mi espejo, que es lo que hacemos, intentamos desvalorizar a la persona y decimos, no, no es tan bueno, no, pues tiene esta cosa que no está tan bien, no, pues en esto no está bien, no, pues esto le falta, no, hacemos todo ese movimiento porque intentamos desvalorizar a ese espejo que tanto nos está proyectando una emoción. Porque si yo la valorizara, entonces, pues obviamente estaría diciendo que yo soy un cobarde por no haberme permitido llegar a ese punto que supongo que yo pude haber llegado o que pude haber experimentado. Entonces, nos da mucho coraje este hecho de no experimentar la vida, nos da muchísimo coraje y nos llena entonces de frustración el hecho de decir, yo lo hubiera hecho, pero ese yo lo hubiera hecho simplemente consiste en atreverme a haber comunicado lo que soy, abierto mi vida a esa expresión y atreverme a sentir el rechazo tanto de las personas que están en mi entorno como de las personas que no conozco, que te repito, en su mayoría van a ser personas frustradas con mucho enojo que obviamente van a intentar desvalorizarte. ¿Por qué? Porque obviamente les hubiera gustado estar ahí. Yo me acuerdo muchísimo cuando me pasó lo que me pasó, mucha gente, no me acuerdo de hecho cómo se llaman, pero algunos coaches, alguna gente que me quería entrevistar, gente que hacía podcast de Monterrey, ni siquiera me acuerdo cómo se llaman, otras personas como entrevistadores, gente que fue a mis retiros, que hacía también eventos de España, que no me acuerdo cómo se llama esta niña, una que tenía como los ojitos saltones, no me acuerdo cómo se llamaba, en verdad, que fue un retiro mío en Bacalar, vibrando al máximo, creo que se llamaba, y ella, me acuerdo, estaba hablando con mi mamá ayer y estábamos justo hablando de este tema, veníamos del aeropuerto de Río Negro hacia mi casa aquí en Medellín y justo estábamos hablando de ella y le platicaba, sí, justo ella me decía mi mamá, uy, a mí me regaló hasta una botella y me dijo, señora, no sé qué, y le digo, sí, yo cuando iba a ir a España, la primera vez que lancé mi gira, dijo, sí, aquí te esperábamos y todo, te amábamos, cuando salió todo el desmadre, ella salió y empezó a decir, ya ven, para qué le hundió, aunque no sé qué, en el perfil este que me hicieron, donde me tiraban pura mierda, obviamente, y sí, no, ven, para qué hacen eso, y justo estaban esperando ese momento, justo, para que salieran todas esas personas que estaban frustradas y enojadas conmigo de alguna forma, que sintieron algún rechazo de alguna forma, y le decía, es que yo tengo la conversación con ella, y aquí tengo la conversación en mi celular, en donde ella me dice, no, Ricardo, aquí te eres bienvenido, te amamos, ya sabes, no sé qué, y dices, guau, o sea, nada más esperar en un momento para salir todos a decir como algo, y eso es por qué, porque yo le expliqué a mi mamá, obviamente, estamos mostrando, como me lo explicó en algún momento, una persona que nos ayudó muchísimo, como, a explicarnos cómo habían creado todo esto, y cuántos habían gastado, cuántos postes habían comprado, cuántos medios habían comprado, a los periodistas que habían comprado, a los youtubers, todo, todo me dio una explicación, un análisis, increíble, que él se dedica precisamente a eso, y en ese momento nos dimos cuenta, y él me dijo, es que tú le enseñaste a todo mundo, que esto puede ser redituable, que tú puedes vivir de esto, y puedes vivir bien, y antes no era así, antes empezábamos a hablar de espiritualidad, empezábamos a hablar muchísimo, de compartir algo mucho más profundo, y pensamos que teníamos que meternos, como a una corriente específica, a una religión, pensábamos mucho eso, y obviamente a todo mundo le daba flojera, y decía, ay no, meterme algo así, y la gente que entraba a compartir, obviamente cargas con esta parte, esta carga de las religiones, esta carga de las corrientes espirituales, y tú cuando entras a compartir, tienes que romper esas estructuras en tu mente, porque las traes, indudablemente las vas a tener, y lo puede ver muchísimo, cuando las personas empiezan a compartir, cómo empiezan a vestirse como más espiritualoides, siempre nos vestimos como todos, yo empecé también así como más blanco, como más holgado, cuando yo siempre me vestía así también, o sea, yo salía al antro así, en Playa del Carmen, en Cancún, así me vestía yo, pero así se da muchísimo, y te das cuenta como les da mucho pesar, y mucha culpa cobrar, les da muchísimo, y te ponen donativo voluntario, o donativo desde el amor, o lo que vas a dar para beneficio de no sé qué, y les cuesta mucho decir, precio, esto cuesta, les da muchísimo miedo esa parte, entonces hay muchas estructuras que tienes que romper, entonces me decía, tú les mostraste que todo esto puede llegar a más expansión, yo le decía a una persona que hoy se está dedicando a compartir la autosanación en Chile, hablaba con ella y le decía, mira, si tú, si tú no entiendes cómo hacer redituable esto, tú, en una semana, en un mes, vas a tener que buscar un trabajo, y vas a dejar de compartir esto que tú amas hacer, entonces vas a tener que buscar un trabajo, vas a dejar de enfocarte, vas a dejar de vibrar en eso, y entonces va a dejar de crecer tu comunicación, entonces tienes que saber cómo comunicarlo, tienes que saber cómo venderlo, claro, totalmente, y eso es algo que les choca muchísimo en la cabeza, y dice, pero cómo vender, cómo vender con lo espiritual, pero cómo no va de lado, todo está conectado señores, y es que no tenemos que ser tan cerrados y tan pendejos, así de fácil, tan tontos, porque tú en un evento estás vendiendo, pero que quieres vender de forma mediocre, para que entonces la gente te acepte, y quién te va a aceptar, si nadie está yendo a tus eventos, no estás ganando absolutamente nada, y como no ganas dinero de ahí, entonces no puedes poner promoción, entonces tienes que buscar un trabajo, porque tienes que comer, porque tienes que pagar un techo, y demás, entonces, eso es algo que empezamos a romper muchísimo, y empezamos a hacer como algo mucho más global, mucho más holístico, porque antes hablaban de el mundo holístico de la espiritualidad, y la espiritualidad es holística, pero nunca te hablaron de ventas, nunca te hablaron de marketing, nunca te hablaron de empoderamiento, nunca te hablaron de ejercicio, nunca te hablaron de alimentación, nunca te hablaron de todo en conjunto, de todo lo que vivimos hoy como seres humanos, y hablamos de la espiritualidad como si fuera algo completamente diferente, o sea, en unos momentos vas a ser espiritual, y en otros momentos no, así es como siempre te lo segmentan, como, esto lo escribí en mi libro Ananda hace 12 años, que justo explicaba eso, cómo hemos dividido nuestras acciones, y cómo hemos dicho, este es el momento de la espiritualidad, entonces léete un libro, haz meditación, haz yoga, haz oración, o ve a la iglesia, o ve con tu comunidad, lo que quieras, ese es tu momento espiritual, no señores, lo que estamos haciendo aquí es que, todo momento es espiritual, porque en todo momento estás conectado con la vida, con el espíritu, lo único que falta es tu atención, que es lo que no estamos, no estamos atentos, no estamos atentos a esta vida, entonces eso es lo que nos cuesta bastante, entonces regresando al tema de la envidia, donde te estaba explicando todo esto, abrimos nosotros eso, y obviamente en ese momento empezamos a ver a la gente que saltaba, cuando yo nunca, nunca hablé mal de nadie, yo nunca me peleé con nadie, de nadie, o sea no tengo, si me buscas ninguna conversación, ninguna ni nada, 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 no tengo ningún momento en que repetirme de haber mentado a la madre de nadie, y si lo llego a hacer, lo voy a hacer en persona, y claro cuando los tenga enfrente, y nada más, porque soy humano y porque también, y no tengo por qué ponerlo como en ningún lado, ¿me explico? Pero está buenísimo, porque nosotros como seres humanos, te digo, tratamos de, vemos esa proyección, y si nosotros no somos eso, intentamos desvalorizar, y de ahí viene la envidia, la envidia, como muchos dicen, o como dicen de los haters, los haters son personas que te admiran, pero en secreto, porque, ¿por qué ponen tanto atención a ti? ¿por qué te ponen tanta atención? ¿por qué se toman la energía, el tiempo de mandar tu mensaje para tirarte odio? ¿por qué se meten a tu perfil para comentarte algo? Yo imagino las vidas de esas personas, yo estoy ahorita, y ahorita si ves, yo estoy aquí, miren, les voy a poner, grabando podcast, y aquí tengo mi libro, entonces yo digo, ¿cómo tienen tiempo como de hacer algo así? Por eso están frustrados, porque dedican su vida a cosas que realmente no tienen ninguna importancia, ¿qué más da que vayas a un perfil o que le mentes la madre a alguien más? ¿me explicó? ¿qué más da? Entonces, esta cuestión de la envidia, obviamente queremos desvalorizar esa proyección porque nos molesta, porque nos duele, y porque no queremos hacernos responsables de nuestras emociones, en lugar de aprovechar esa proyección para observar lo que fluye en mí, y también empezar a ver lo que hacen esas personas, que por qué me molesta tanto, en lugar de molestarme tanto, ¿por qué yo no empiezo a accionar mejor? Desde esa frustración que yo siento, puedo tocar esa frustración y sanarla y decir, ¿por qué estoy sintiendo esta frustración tan cabrona? ¿por qué no me permití ser o hacer en esta vida, que me estoy hundiendo en esta vibración tan baja? Y entonces desde ahí empiezo a romperla y emprendo, y te vas a dar cuenta que cuando entres en ese punto donde amas lo que haces, donde estás proyectando, donde estás creando, donde te estás expresando, te vas a dar cuenta que ni siquiera vas a pensar en, ¿qué está haciendo el otro? Oye, ¿cómo le fue a tal persona? Oye, sí, no me gustó tanto eso. Tú vas a estar enfocado en lo tuyo y lo demás se va a ir a la chingada completamente. Cuando estamos enfocados en los demás es porque obviamente, queremos eso que ellos tienen, queremos sentir lo que ellos sienten, pero también no queremos nunca pasar por ese camino. Porque a mí me dicen, es que tú, Ricardo, ¿por qué llegaste ahí? Pasa por las emociones que yo toqué, pasa por el descubrimiento mental que tuve, pasa por todo lo que tuve que dejar, pasa por todo ese autoconocimiento que tuve que hacer para llegar a ese estado de conciencia, para poder hacer eso, para unir el cielo con la tierra y poder unificar todo eso que siempre ha estado, todo separado. Pasa por eso, pasa por eso y ahí nos vemos. Ese es el punto. Todos queremos eso, pero nadie quiere realmente pasar por ese camino oscuro. Y todos decimos, ay, cómo me gustaría esa vida, cómo me encantaría estar ahí. ¿Cuántos de ustedes, yo estoy viendo, han entrado casi 7,000 personas a ver a Nanda 22? Que dicen, ay, sí, me encantaría. ¿Y cuántas veces has dicho, puto, me encantaría tener más dinero, me encantaría estar mejor con mi cuerpo, me encantaría sentirme mejor físicamente, pero, te vale madre. Y cuando hay una oportunidad de hacer algo muy trascendental, vas, y ese dinero, que lo pudiste haber gastado en una comida, en un antro, en un viaje, lo que tú quieras, lo pudiste haber gastado en ti mismo para trascender todo eso. Pero en cambio, te pasas por alto, y te vas a ir frustrado, porque vas a ver los cambios de tanta gente, de cientos de personas, y vas a decir, yo hubiera sido esa persona. Ay, qué horrible, la verdad, pero vas a encontrar algo para decir, no, 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 pues qué bueno que no entré, porque no sé qué. No, pues fíjate que Ricardo es pelón, y como es pelón, pues no me gusta, ¿me explicó? Y no me gusta cómo habla, porque luego dice groserías, y no me gusta que en esto, y no me gusta que lo... Siempre vas a encontrar un justificativo, para la mediocridad que estás proyectando, y la mediocridad que estás expresando. Los triunfadores, los exitosos, las personas que realmente son valientes, esos no tienen pretextos. Ellos entran y dicen lo que sea, pum, voy para allá, y nada me va a parar. Así, así es como este espejo lo hizo tal cual. Yo voy para allá, nada me va a parar. Aunque se paren tres pendejos, cuatro pendejos, aunque muevan cielo y montaña, aunque se gasten todo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Si tú te paras, ¿te has parado por qué? Porque tu papá te dice que no le gusta lo que haces, porque tu mamá te dice que eres un pendejo, porque tus amigos te rechazan, porque a alguien no le gusta. ¡Ay! pobrecito de ti, pobrecito. ¿Qué te vas a quedar justificándote tu mediocridad y dando vueltas a todo eso? No es que Ricardo no tengo dinero, no es que Ricardo no puedo, no es que Ricardo... Quédate ahí, es tu vida, completamente. Así es. Yo ya soy pelón. ¿Ok? Nos hablamos un poquito de la envidia, ¿ok? Entonces, en lugar de estar rechazando esa imagen que me proyecta, que me genera esta envidia, que la envidia no es más que violencia, ¿y por qué siento violencia ante esa imagen? Que me está proyectando éxito, que me está proyectando una persona guapa, una persona a lo mejor que tiene buen cuerpo, una persona que es más expresiva, que es más simpática, una persona que es exitosa. ¿Por qué me genera tanto enojo, tanto odio? Tendremos que preguntarnos eso. Y la respuesta es, ¿por qué yo no me permití eso que estoy viendo? Porque indudablemente tengo que percibir que yo podría estar ahí y que no tomé acción en eso. Eso es lo que me da tanto coraje. Y en lugar de sanarlo, tocando esa frustración que sientes, ese coraje, esa violencia, tú prefieres desvalorizar la proyección a la persona que está afuera y empiezas a criticarla, a juzgarla, a eso no está bien, eso debería ser menos, eso no me gusta, ay, no está tan guapa, ay, no, fíjate que seguro se operó, ay, fíjate que seguro heredó todo ese dinero, ay, han de ser narcos. Ese tipo de cosas hacemos porque no nos arde muchísimo el saber que no nos atrevimos, que nos quedamos aislados, como fue la primera pregunta, nos quedamos aislados, esperando a que del cielo cayera algo, a que de repente Dios dijera, ay, tú estás ahí aisladito, escondido en una cueva, ahí te va una bendición. tú creíste que era así, en lugar de salir a comerte la vida, a experimentar la vida, a vivir tus emociones, a vivir lo que te atrae, nos tenemos tanto miedo al rechazo que tú, ese rechazo que le estás generando a esa proyección que tanta envidia te da, no tuviste los huevos de tú sentir ese rechazo, porque sabías que si tú hubieras estado en ese punto, otro mediocre del otro lado, te hubiera tirado mierda, ¿estás de acuerdo? Si tú hubieras sido esa persona exitosa, o con buen cuerpo, o como lo que tú quieras, otro mediocre afuera, te hubiera tirado mierda, ¿estás de acuerdo? Porque solo los mediocres tiran mierda, solo los mediocres. Entonces, como tú no quisiste sentir el rechazo de esas personas, dijiste, no, mejor me quedo en mi cuevita aislado, que aquí estoy seguro, que aquí no voy a sentir rechazo, que aquí no voy a sentir miedo, aquí no voy a sentir tristeza, no, pero no vas a sentir vida tampoco. Y eso es lo que realmente nos mata. No el rechazo de las personas, sino tu propio rechazo. Eso es lo que te mata. ¿Por qué? Te deprimes, porque vives frustrado, porque te sientes cansado, porque estás aburrido, porque no tienes sentido por la vida. Es mucho mejor. Yo prefiero sentir el rechazo de miles de personas a quedarme ahí encerrado, ahí, ay, no, ya no voy a salir a decir nada, ya no voy a decir hablar, ya no voy a, no, no voy a hacer. Llegó Juanita Pérez o Panda 8345 y me dijo que lo que hacía era una pendejada, que yo era un charlatán, que no sé qué, que sí. Guau. Porque Panda 8533 te dijo eso, tú ibas a decir, no, mejor me voy a mi cueva, en mi cueva estoy seguro. joder. Yo también los amo. Estoy pasando por eso, sí, es que entendamos esto, todos pasamos por eso, pero también todos en algún momento hemos sido el hater, hemos sido el que tira mierda, hemos sido el envidioso, porque no todos somos, hemos hecho todo lo que sentimos, no todos, ni todo el tiempo lo hemos hecho, no todos hemos sido 100% fieles con nosotros mismos, no todos hemos sido 100% honestos con nosotros mismos, entonces cuando no somos así, obviamente tenemos más frustración, sumale más cosas que no hayas hecho, que hayas sentido, y obviamente vas a tener más coraje, más frustración, y por eso obviamente redes sociales como Twitter, es como, uff, es como la casa del hate, o sea, es como, guau, ahí es cuando todos están ahí, con sus, con sus fotitos del perrito, del dragón, del anime, lo que tú quieras, y llamándose fulanito 4256, y ahí están todos, entonces dices, ay, tengo mucho coraje hoy, ay, siento mucho coraje, voy a sacar mi computadora, y vamos a ver a quién está en tendencia para tirarle mierda, guau, te preguntarás por qué estás frustrado, si no haces lo que amas, si no estás enfocado en lo que te gusta, pues obviamente, más te vas a hundir en esa vibración de hate, más, más enfocado en esa, en esa dimensión, enfocado, 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 mientras podrías hacer otras cosas que amas hacer, y que te gustan, y que disfrutas, y ahí entonces podrías estar más conectado, más alegre, más contento, y tú crees que alguien alegre y contento va a decir, ay, me voy a meter a mi cuenta de, de, tira hate 2526, a ver quién está en tendencia, ¿tú crees? No, porque esa persona tiene gente que la ama, tienen abrazos, tienen a sus hijos, o tienen a, a, no sé, tienen una serie para ver de risa, o tienen un libro que escribir, o tienen un podcast que hacer, o tienen un, un, tienen que correr, o tienen que ir al gimnasio, o tienen una empresa que dirigir, tienen muchas cosas que hacer, o simplemente, observar el paisaje, o lo que tú quieras, pero tú crees que alguien así, que se siente dichoso, va a decir, ay, me voy a poner de envidioso hoy, pues no, obviamente no, pero ahí nos damos cuenta de cómo, la mayoría de los seres humanos hoy estamos, con tanta frustración, y te digo, lo vemos en esta etapa de nuestra vida, ¿por qué? Porque las redes sociales nos abrieron, una ventana enorme a darnos cuenta, de lo que realmente somos, cómo nos mostramos, cómo nos comunicamos, y ahí está, aunque seas Juanito 22, 23, con tu foto de perrito, eres tú, y tú sabes que cuando te vas a dormir, tú eres el que tira hate, y si, a lo mejor lo justificas con, la vida me trató muy mal, o alguien me pegó en algún momento, o alguien me hizo esto, me hizo esto, otro, por eso odio a los hombres, por eso odio a las mujeres, y es tu justificativo para decir, por eso odio a la humanidad, a quien te odias eres a ti mismo, porque todo eso que estás sintiendo, está dentro de ti, y en el momento en que no lo sanas, que no lo liberas, te lo dejas adentro, el veneno te lo comes tú, entonces realmente a quien te odias eres tú, porque tú dices, déjame quedo con este odio, con este veneno, unos 20 años más, a ver hasta cuánto duro, pues si por eso son la gente, que más envejece, la gente que luego, muere en accidentes trágicos, y demás, ¿por qué? porque cargan tanto odio, cargan tanto rechazo, que obviamente pasa todo eso, ¿ok? yo me desquito con mis hijos, porque no me hago responsable, dice Nini Vázquez, sí, y eso pasa muchísimo también, ¿cómo nos desquitamos con los hijos, cuando nosotros, no somos responsables, de nuestras emociones, y entonces, los hijos hacen cualquier cosa, y ellas son justificativo, para decirles, si no tendiste la cama, y va todo mi odio, que a lo mejor no le pude decir a mi jefe, que a lo mejor me guardé todo el día, que a lo mejor es que yo quería hacer algo diferente en la vida, y no estar trabajando de eso, y entonces voy a desquitarlo con mis hijos, imagínate, ¿y por qué lo desquito con mis hijos? ¿y por qué lo desquito con ellos? porque yo sé que ellos no me van a responder ni nada, porque yo sé que ellos dependen de mí, porque yo sé que yo les pago la comida, porque yo sé que están en mi casa, entonces nunca se van a ir, y entonces soy esta, adentro de mi casa soy enojona, soy así, y ya salgo, y ah, pongo cara de buena, porque ahí sí, pues si le hago jeta, o le trato así como a mis hijos, a un amigo o a alguien más, me mandan a la chingada, obviamente, ¿me explico? entonces tú dices que hay que soltar la ira, hay que sentir la ira, la ira es un rechazo que te estás haciendo a ti mismo, ya te lo expliqué aquí, no sé si acabas de entrar, entonces, cuando yo no hago lo que siento, porque tengo, obviamente pasa por mi juicio, pasa por mi mente, y pasa por todas las estructuras, y al pasar por todas las estructuras de cultura, de religión, de educación, lo que tú quieras, pues obviamente ya no te vas a ir, no te llega a nada, ¿me explico? porque siempre va a haber un justificativo, para no hacer algo, entonces, ya que pasó por todo ese filtro, ya llegas a un punto, donde dices, no, mejor no lo hago, no, porque me va a rechazar el musulmán, me va a rechazar el budista, me va a rechazar el cristiano, me va a rechazar el católico, me va a rechazar el colombiano, el mexicano, el de Estados Unidos, el español, todo, o sea, vas a encontrar mil estructuras en cada sociedad, en cada dogma, en cada religión, entonces, ya cuando te atrajo esa acción, paso por todos los filtros, llegas a un punto donde dices, no, mejor no lo hago, mejor no, y entonces, no, mejor no lo hago, te genera una frustración, un enojo tremendo aquí, entonces, esa ira que llevas, tienes que observar cómo te la estás generando día a día en tu vida, cuánta ira generará una persona que va todos los días a trabajar, donde odia trabajar, odia levantarse temprano, primer momento de, voy a agarrar odio, odio ir a mi trabajo a las seis de la mañana, y hacer dos horas de tráfico, segundo odio, odio cuando se me cruzan en el tráfico, odio, todo eso, imagínate el cúmulo de odio que estás generando, después llegas al trabajo, y odias a todos los, a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, los odias, después, estás cansado, odias no poder descansar, odias cuando te piden algo, en tu trabajo, odias que regresas hasta la noche, y otra vez traficar el tremendo dos horas, odias que llegas y solo saludas un ratito a tus hijos, y ya para que se duerman, y para que ya se vayan a dormir, cuando te gustaría estar con ellos mucho más, odias todo eso, te vas a la cama, ni siquiera descansas, porque estás pensando en los, en las, en los urgentes del próximo día, te levantas descanso, y odias levantarte otra vez, imagínate todo el odio, toda la frustración que vas acumulando, y tú me dices, entonces tu solución es liberar la ira, no, será mi solución que te la trajes, será mi solución que sigas con esa vida, pero aunque tú liberes la ira, y a lo mejor, como hacen muchos, eh, terapeutas, le pegas a un costal, o le pegas a algo, pero nunca te quitaste el puñal de la mano, nunca dejaste de hacer eso, que tanto te caga hacer, nunca dejaste de ir a la raíz emocional, ni a la raíz, en cuestión del accionar, que estás generando, nunca fuiste a ese punto, nunca, siempre, nada más, te fuiste la noche, a las ocho de la noche, antes de llegar a tu casa, te fuiste a tu hora de meditación, o de yoga, y te relajaste un poquito más, o a tu gimnasio, un poco de endorfinas, y ya, ah, ya voy recuperando, y voy aguantando un poquito más, pero realmente, no soltaste todo, no soltaste todo, porque no soltaste el puñal, que te estás clavando una y otra vez, al generar más frustración, porque no haces lo que tú amas, o lo que tú quieres, y me vas a decir, con tu mente medio, creo realmente, Ricardo, no, todos podemos tener esta oportunidad, no todos podemos estar en ese punto, sino, porque todos somos víctimas, de las circunstancias de la vida, todos podemos hacer todo, pero eso quieren que creas, que tú no, que tú no puedes, y que tú eres una víctima, de las circunstancias, entonces eres dependiente, de los demás, eres dependiente de un gobierno, dependiente de una familia, dependiente del sistema monetario, dependiente de un país, y no puedes hacer nada, entonces, quédate a esperar, esto no es para ti, quédate a esperar, vete a escuchar a otro pendejo, que te diga, que el capitalismo es horrible, que tú eres una víctima, de las circunstancias, que vamos a pelear con todos, inventarle la madre a todos, para no solucionar nada, pero quedarnos en el mismo punto, si quieres este tipo de información, también hay unos pendejos, que hagan de eso, entonces, llégale para allá, pero, si eres de las personas, que saben, que tú eres responsable, de todo lo que pasa, y que puedes transformar tu vida, entonces, escucha esto, el momento que te quites, ese puñal de la mano, vas a poder entonces, liberarte completamente de eso, y llevar tu vida, a otro nivel, completamente diferente, que sea mucho más pacífico, mucho más pleno, mucho más abundante, si tú piensas, que no es para ti, entonces no es para ti, así, así de fácil, no es para ti, no te voy a convencer, de que sí, no, sí, por favor, ¿por qué? porque es tu vida, tú eres el que vive su vida, yo no voy contigo, a tu casa, yo no soy tus hijos, yo no estoy escuchando tus lamentos, yo no estoy escuchando tus enojos, no estoy escuchando tu frustración, no, tú me dejas de seguir aquí, o me bloqueas, y te vas, a la chingada, yo no estoy contigo, ni con nadie, los que está aquí, yo vivo mi vida, la disfruto, yo soy responsable de ella, y de acuerdo a eso, es que voy llevando mi vida, pero si tú no quieres vivirla, nadie te va a convencer, que es flojera, a mí me daría muchísima flojera, estar aquí parado, y intentar convencer a alguien de, oye, sana tus emociones, oye, hay una vida mejor, no, porque es tu vida, y tú sabes perfectamente, lo que vas a hacer, si tú quieres entregarle esa vida, a tus hijos, para que tus hijos vean, que está muy bien, el frustrarse en su vida, está muy bien, estar enojados todo el día, está muy bien, estar tirándole mierda, a todos los demás, a la vecina, a la amiga, está muy bien, si tú quieres esa vida, para tus hijos, y tus nietos, maravilloso, yo entiendo que no conoces, una vida más allá de eso, porque eso es lo que nos enseñaron, pero, si quieres ir mucho más allá, tienes que darte cuenta, que esa ira, primero te la estás generando tú, con tu accionar, con tu forma de vivir, con las emociones, que no sanas, y la ira, se siente, se vive, se experimenta, se ve, se hace consciente, y ahí me doy cuenta, y digo, wow, estoy tan enojado, tan lleno de enojo, ¿de dónde viene tanto enojo?, ¿de dónde viene tanta frustración?, claro, no me estoy dejando hacer esto, lo voy a hacer, me voy a atrever, pero mi hijo me dice, no, es que Ricardo, si vas allá, y lo experimentas, vas a sentir dolor, prefiero sentir ese dolor, porque ese dolor, me va a mostrar algo, que está dentro de mí, y me va a ayudar a sanar, algo que está aquí adentro, por algo me está atrayendo, esa experiencia, pero en cambio, los mediocres dicen, no, pues yo aquí estoy, y muy frustradito, no, 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 mejor aquí, desde mi campo de protección, perfecto, esa es tu vida, ¿ok?, sigo leyendo, y le tenemos muchísimo miedo a la ira, le tenemos muchísimo miedo a enojarnos, a la violencia, y le repito, todos nos vamos a enojar, todos vamos a tener ira, todos vamos a sentir frustración, todos vamos a sentir estas emociones, todos, la diferencia está, en quien se deja hacerla, se consiente, la libera, la sana, porque atrás de esa ira, siempre hay miedo, porque la ira, la violencia, el enojo, simplemente es una reacción del miedo, en sí no puedo sanar esa ira, esa violencia, lo que puedo sanar, es el miedo que está detrás, por eso ataco, porque soy, mi parte más primitiva, se defiende de morir, entonces se empieza a sobrevivir, entonces, si yo no hago consciente ese enojo, si lo evado todo el tiempo, que a lo mejor lo puedo evadir, te digo, con mi yoga de las ocho de la noche, después de estar enojado todo el día, o con mi chela, o con mi cerveza, con mi alcohol, a las ocho de la noche, por ejemplo, en Ciudad de México, se da muchísimo, que los miércoles en la noche, ya están de fiesta, miércoles y jueves, ya están en los bares, con los amigos y demás, ¿por qué? porque obviamente, siento que mi vida, no la quiero vivir, quiero pasar de alto, y el alcohol por lo menos, me adormece un poquito, me da un poquito de alegría, me desinhibe, me hace más alegre, me hace reír, pues, si quiero aguantar esta vida, necesito yo una herramienta, para poder sobrellevarla, y eso es lo que hacemos hoy, sobrellevar nuestra vida, no vivirla, que es muy diferente, ¿ok? hola Mateo, ¿cómo estás? hijo de Berta, ¿cómo estás Berta? saludos a Perú, yo también digo lisuria, lisuras, miedo, ir a ego, ¿sí? entonces, ese es el punto, dejar de tener ese miedo, a sentir ese enojo, hacernos humanos, porque también cuando entramos en este mundo espiritual, y conocernos más, y autosanación, decimos, ay no, ¿cuántas veces fuiste a un webinar, tú, sobre todo a las mujeres, que son las que más, están abiertas a sentir y a sanar, ¿cuántas veces tú vas a un webinar, tú, fuiste a un evento mío, y de repente llegaste a la casa, y estabas enojada, porque traes muchísimas emociones, y está saliendo todo, y te dice el esposo, casi siempre, qué bien te sirvió tu webinar, qué bien te sirvió tu evento, porque pensamos, y tenemos ya este estigma, de que si ya haces algo espiritual, si ya haces algo de liberación emocional, o demás, ya, nunca más te enojas, nunca más tienes miedo, nunca más estás triste, es que estamos muy pendejos todavía, y lo entiendo perfecto, porque en salud mental, estamos en menos pendejillos, cuatro mil, o sea, en verdad estamos muy, muy atrasados, donde todavía nos enseñaron, a decir, no llores, nos enseñaron a decir, cómo te sientes, bien, y te está llevando la chingada, ni siquiera sabemos eso, ni siquiera sabemos cómo nos sentimos, ni siquiera sabemos que podemos enojarnos, ni siquiera sabemos que podemos estar tristes, ni siquiera podemos saber que estamos, podemos tener miedo, ni siquiera eso, o sea, el kinder uno, ni siquiera lo hemos pasado, eso sí, eres muy bueno para las matemáticas, para hablar varios idiomas, para hacer dinero, para muchas cosas, pero, en tus emociones, estamos completamente jodidos, y realmente lo importante es, y la clave es, volvernos cada vez más humanos, si creen que ser más espiritual, es ser buena, o no enojarse nunca, y eso es, obviamente, es un concepto, el que es ser bueno, que es ser correcto, que es ser, pues sí, pues si viste en la tele, al, no sé qué, pues así te lo pintan, es el, es el, es el concepto, es el paradigma, de, estás espiritual, no, pues siempre estás así, hablando así, no, yo no me enojo, no, fíjate que no, es la gente más frustrada, yo cuando he conocido a la gente más espiritual, que se dice más espiritual, que estar uniformados y todos, yo, la gente más reprimida, con menos luz en sus ojos, que he visto en mi vida, así de fácil, pero, por muchísimo, por muchísimo, en cambio la gente, he visto gente que no se dedica a nada espiritual, gente que, común como tú y yo, que, la vez si le dices, wow, qué padre como eres, tan expresivo, tan abierto, tan amigable, tan fiel con lo que sientes cuando te enojas y demás, qué, qué rico, eso es libertad, porque mirenlo así, si estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando de libertad, entonces libertad es dejarse sentir, ahora, los que siempre juzgan las palabras van a decir, esto, bueno, libertad, no libertinaje, me explico, no, no va por ahí, libertad quiere decir libertad de sentir, y si tú me dices, bueno, sí Ricardo, pero libertad hasta que cierto punto, el clásico, el clásico, voy a poner mis lentecitos de intelectual, voy a comprar unos para hacerles hasta la actuación, bueno, sí Ricardo, pero a ver, pero en qué momento es aceptado el ser tan libre, porque si yo soy libre, voy a lastimar a los demás, entonces hasta qué momento soy libre, hasta qué punto soy libre, entonces, por ejemplo, yo quiero hacer esto, pero si yo lo hago, pues entonces la gente se va a ofender, ¿me explico? entonces, con tantos conceptos, con tantas estructuras, tu vida es una esclavitud tremenda, tu vida realmente es esclavitud, porque es, y es que Ricardo, lo leí en no sé qué, en psicología 1, psicología 2, en donde sí dicen que, es que la, 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 ¿cómo le dicen? a ver, lo, lo desarrollé justo ahora en el Desadentro de Perú, ¿cómo le dicen? recuérdeme los de Perú, que les hablé de esto en la primera sesión, ¿era responsabilidad afectiva, o cómo, cómo era? si está alguien por ahí, ¿responsabilidad afectiva, cómo le ponen? ahí me lo ponen ahorita, pero es, esta cuestión donde, yo soy responsable de mis emociones, y también de las tuyas, y esa es una cuestión muy fuerte, porque es, estamos actuando en dualidad, donde estamos divididos, tú y yo, entonces de acuerdo a eso, imagínate qué, qué estrés tan tremendo, si yo soy sensible, yo estoy conectado contigo, como ser humano, porque luego dicen, no, es que está propagando, el hecho de que seamos insensibles, y que estamos divididos, y está propagando la tiranía, que no sé qué, no señores, si yo soy sensible, sé conectar con esa persona, que está enfrente de mí, y listo, no tengo que estructurar, mis movimientos, mis acciones, ¿me explico? pero eso, no quiere decir, que yo no me voy a dejar ser, que yo no me voy a expresar, que yo no me voy a comunicar, que yo no voy a ser lo que siento, porque yo sé que si hago lo que siento, eso me lleva a conocerme más profundamente a mí, entonces, yo, al estar cuidando a la otra persona, qué te gusta, qué no te gusta, oye, hazme una lista de lo que te gusta, y de lo que no te gusta, ¿ok? entonces, yo voy a cuidar cada una de mis acciones, para que no te afecte, y eso es lo que nos han enseñado, vamos a negociar, a ver, tú, me pones aquí, qué no te gusta, y tú, yo te pongo aquí, lo que no me gusta, al final acabamos con una, como una, camisa de fuerza, de manicomio, donde ya no podemos movernos en tuyo, y ya cada vez que nos vemos, decimos, hijo de tu madre, tú eres, tú eres la causa, de que yo, no sea yo, me siento frustrado, encabronado, porque cada vez que te veo, veo, el obstáculo para ser yo mismo, me tienes harto, me tienes harta, sácate de aquí, y ya empiezas a poner cualquier pretexto, da, no lavaste la ropa, no, no sé qué, lo que sea, ya es suficiente, para eso, entonces, realmente, cuando te das cuenta, de que todos somos uno, de que las personas son tus proyecciones, de que todo lo que tú sientes, es tu responsabilidad, en ese momento, puedes ser tú mismo, y si una persona del otro lado, te dice, sabes que Ricardo, es que, qué narcisista, porque no te fijaste en mí, no te fijaste en lo que yo quería, es que, eres un narcisista, porque no estás viendo lo que yo quiero, y en el momento en que, esa persona está sufriendo, está siendo un mar narcisista, porque el narcisismo es el egoísmo, y el ego es el único que sufre, ¿te das cuenta? ¿te das cuenta de las pendejadas, que nos han dicho? Entonces, yo le diría, a ver, si tú estás, diciéndome narcisista, ¿por qué realmente, no ves, que yo te estoy poniendo atención? ¿Por qué, número uno, no me lo expresas, te lo guardas, y llegas al punto, en donde ya me quieres ofender, y juzgar? El punto número dos, es por qué, estás buscándome atención, ¿qué es lo que quieres encontrar aquí? ¿Estás en una relación, simplemente para que, tengas la atención de algo? Yo estoy en una relación, para compartir, para verme a través de ti, pero tú estás en esta relación, ¿para qué? Para que yo te provea, de algo específico, ¿no? Wow, ¿qué quieres que yo te provea? ¿Dinero? ¿Quieres que yo te provea amor? ¿Atención? Todo eso que tú podrías darte, si tú lo estás buscando en mí, es porque tú sientes, que no tienes la capacidad, de generar el dinero, no tienes la capacidad, de generar el amor, dentro de ti, entonces, por eso, intentas reclamármelo a mí, intentas generar, que yo soy el responsable, de que tú tengas dinero, de que tú tengas amor, y cuando sientes, que yo no te lo doy, entonces, lo que estás haciendo, es decirme narcisista, porque entonces, dices que yo soy egocéntrico, y solo me dedico a mi vida, lo que tú no eres, eres valiente, para ser responsable, de tus emociones, y de lo que sientes, y prefieres juzgar al otro, para rechazarlo, y hacerte el aire responsable, por todo eso, que tú no estás sintiendo, pero ¿sabes qué? aunque tú pienses que ganes, al decirme esto, tú vas a perder, porque al hacerme responsable a mí, te quedas con esa emoción, y vas a volver a repetir, lo mismo, en todas tus relaciones, una y otra y otra vez, y así que no sanaste nada, ahí está, para que lo graben, lo pasen, a todos los que quieran, hasta actuados los puse, así que, sigan creyendo en sus psicólogos, sigan entrando a sus, perfiles de psicología, del narcisismo, del no sé qué, de responsabilidad afectiva, sigan ahí, sigan ahí, sigan, sigan. ¿Les quedó clarito o no? yo conozco a varias, sí, yo también, pero pues es que todos lo traemos adentro de una u otra forma, porque, si nosotros tenemos, tanto abandono, de padre y madre, vamos a querer buscar eso, las mujeres, naturalmente, tienen, los hombres y mujeres, tenemos los dos abandonos, padre y madre, pero normalmente una mujer, que está buscando un hombre, que tiene abandono de padre, va a buscar, un beneficio, en ese hombre, que cumpla con ciertas cosas, es más, si la mujer se siente, lastimada en algún punto, tú como hombre, eres el responsable, porque como tú eres el, que da seguridad, el que protege, si la mujer en algún momento, siente dolor, es tu pedo, entonces, tu mujer, te vas a encabronar con el hombre, porque vas a decir, tú me tienes que proteger cabrón, tú tienes que estar ahí, esa es tu labor, wow, y entonces, nosotros como hombres, en esta sociedad, que hemos hecho una mierda, en verdad, qué es lo que hacemos, qué es lo que, con nuestro ego también, qué es lo que procuramos, no, pues yo quiero que tú me des belleza, quiero que tú me des sexo, quiero que tú me des, qué más, cariño, como me lo da mi mamá, quiero todo eso, y si yo no lo siento en algún momento, pues también, voy a decirte, no me lo estás dando, entonces, si te hacemos un intercambio, yo te doy dinero, te doy protección, y tú me das belleza, tú me das sexualidad, tú me das cariño, como me da mi mamá, yo te doy lo que te daba papá, y tú me das lo que me daba mamá, entonces, ahí llegamos a un punto, donde dos necesidades se juntan, y cómo no va a haber desmadre, si eso es miedo con miedo, miedo con miedo todo el tiempo, en cambio, podríamos realmente sanarnos, vernos a nosotros, y empezar a compartir, es otro punto, donde, sabes qué, yo no necesito de tu cariño, no necesito de tu apapacho, no necesito de tu, lo que tú quieras, me encanta cuando está, lo disfruto muchísimo, me encanta, pero si no está, yo sé cómo dármelo, ¿me explico? yo sé cómo apapacharme, por ejemplo, yo Ricardo, sé cómo apapacharme, yo hago un podcast, escribo, te hago un live, hago un evento, no sé, hago ejercicio, salgo a correr, lo que tú quieras, y me estoy apapachando, me estoy dando mi cariño, mi cariñito, un descanso, es más estar dormido, estar ahí sin hacer nada, estar a lo mejor viendo una serie, eso es mi cariñito, ¿me explico? Entonces, si tú no se lo, te lo sabes dar, y sientes que te falta, todo el tiempo vas a estar buscándolo allá afuera, y vas a estar diciendo, ay, no me lo diste, pues no, porque sientes que el único proveedor de eso, es la persona externa a ti, y por eso vas a estar enojada, y enojado, y vas a decir, es que eres narciso, es que eres no sé qué, si tanto te jode la vida esa persona, si tanto te molesta, y tanto la odias, ya ni siquiera estarías pendiente de esa persona, ya estarías en otro lado, en otro país, en otra relación, en otro punto de vida, diferente, pero estamos tan enfocados de, eres esto, eres esto, eres esto, ¿por qué estás tan enfocado en eso? porque no has cerrado el ciclo, y todavía quieres estar ahí, ¿no será? La gente, los ex que más le tiran mierda a sus ex, son los que más quieren regresar a estar ahí, los que más quieren estar ahí, que no pueden soportar el hecho de ya no estar ahí, y como no han cerrado el ciclo, siguen ahí, uno, y otra, y otra, y otra, y otra, ¿por qué? ¿sí o no? Si tú eres un ex que quiere regresar, y la otra persona ya hizo su vida, ya le vale tres pepinos tu vida, ya ni siquiera está pensando en ti, te pones hasta a mentarle a la madre, y te dice, sí, ok, ya no le interesa ni siquiera hablar contigo, ya ni siquiera contestarte un insulto, ya nada, entonces tú dices, cabrón, ahora sí me mandó a la chingada completamente, y eso, duele mucho más, si es que todavía quieres regresar, les mando un abrazo muy grande, estuvimos un ratito aquí, ya voy a, me clavé, se me fue el tiempo, mañana viajo muy temprano, a México, entonces, tengo que grabar ahorita, los episodios de la próxima semana, a ver qué temas me sugieren que haga, si quieren manden un mensaje, y me dicen que quieren que grabe, ok, les mando un abrazo muy fuerte, compartan este en vivo, acuérdense que Ananda 22 estamos con todo, llevamos más allá, en menos de 24 horas, llevamos a más del 50% del boletaje, así que no se vayan a quedar fuera, es un evento hermoso, maravilloso, 22 días de acompañamiento, es el único del año, así que no se lo vayan a perder, vamos a ir desde que te despiertas, hasta que te acuestas, pasando por autosanación en el fitness, alimentación consciente, posturas de autosanación, videoconferencias, ejercicios prácticos, acompañamiento de los líderes, de WhatsApp, todo maravilloso, así que, súper atentos a eso, entra a ananda22connúmero.com, y allá nos vemos, ya están los boletos disponibles, están los tres tipos de boletos, y estamos con todo, ok, muchísimas gracias a todos los que ya están dentro, les mando un abrazo enorme, recuerden que estamos en Los Ángeles, ya ahora, después de estar en un ratito en Cancún, me voy a Los Ángeles, que ya casi llenamos nuestro retiro, y Los Ángeles es hoy, la ciudad, donde más valientes, y más gente en autosanación está, así de fácil, Los Ángeles están en otro nivel, completamente diferente, entonces, gracias Los Ángeles, ya casi agotamos nuestro retiro de sexualidad, y después de ahí nos vamos a Houston, aprovechen Houston, que el próximo año no regresamos, la gente de Monterrey que está ahí, si quiere pasar, bienvenidos, porque tampoco el próximo año voy a México, no voy a ninguna ciudad de México, súper atentos, así que si quieren aprovechar, está Los Ángeles y Houston, como en Perú, nos vemos con algún mexicano por ahí, y en Medellín también, algún mexicano, si me da mucho gusto verlos en los otros países, obviamente en Estados Unidos, van muchos mexicanos, y qué más les iba a decir, después viene Hawaii, el retiro de tres días, y las Canarias, el retiro de tres días, que también no voy a hacer el próximo año, retiros de tres días, y qué más, y la cumbre, que es el evento máximo, es en Miami, y también está en línea, así que pueden entrar a ricardoponce.com, y allá nos vemos, les mando un abrazo enorme, nos vemos el próximo año, Caracas, Santiago, Lima, Miami, Los Ángeles, Barcelona, Medellín, Bogotá, Madrid, creo que no se me van a ninguno, Santiago, Buenos Aires, y listos, les mando un abrazo enorme, los amo, los amo, muy cabrón, bye bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!